Luego de la tormenta que se desató al interior de la dinastía Pinal Guzmán, cuando se dieron a conocer las declaraciones tan públicas que hizo Frida Sofía acerca de su abuelo, después vimos cómo el rockero señaló legalmente a su nieta. Obviamente Frida Sofía no se quedó atrás y no solamente interpuso una querella legal en su contra, sino también en contra de su mamá, la rockera Alejandra Guzmán. Después de un buen rato de no escuchar de ellos, ahora parece ser que Alejandra está buscando desesperadamente a su hija, para de una vez por todas poder arreglar las cosas. Sin embargo, parece ser que Frida Sofía puso ciertas condiciones y aquí te platicaremos de todos los detalles. No te puedes perder de este video, ¡bienvenidos! Hasta este momento todavía Frida Sofía no quiere saber absolutamente nada de su madre. Sin embargo, Alejandra está haciendo hasta lo imposible para poder reunirse con ella y platicar frente a frente. Lo que está buscando la conocida reina de corazones es una reconciliación y que así su familia nuevamente vuelva a estar en paz. Recientemente Frida Sofía dio otras declaraciones bastante fuertes acerca de todo lo que ha vivido con su mamá y con su familia. Alejandra Guzmán decidió ver todas y cada una de las entrevistas que ha hecho recientemente Frida y al parecer ella reflexionó. A través de la revista TV Notas se informó que Frida Sofía tiene bloqueada a su mamá en todas las redes sociales. La rockera ha tratado de mandarle mensajes por medio de diferentes amigos en común. Esto para hacerle saber a su hija que necesita hablar con ella. Pero a ver, Alejandra no está buscando a Frida para decirle, hija sabes qué, tienes razón, me equivoqué. No, la intérprete quiere que ambas reconozcan, que ambas la han regado, que por favor se perdonen y que ya ahorita empiecen desde cero. Se dice que ya hubo una respuesta por parte de Frida Sofía. Ella se enteró de que su mamá la andaba buscando por todas partes y le mandó decir que si en verdad ella tiene la intención de arreglar las cosas, el acercamiento únicamente se dará bajo unas condiciones que debe de hacer Enrique Guzmán. Supuestamente Frida Sofía le está pidiendo una compensación de aproximadamente 300 mil dólares. Esto es más o menos 6 millones de pesos. Por si esto no fuera suficiente, Frida también le pide un pago mensual de 6 mil dólares, que vienen siendo 120 mil pesos. Además de un departamento en una zona muy exclusiva de Miami. Y una camioneta último modelo. Con esto no creas que Frida Sofía dará una disculpa pública o se va a retractar de lo que dijo acerca de su abuelo. No, esto únicamente se dará para que haya un acercamiento entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán. Según esto, Alejandra Guzmán está dispuesta a darle todo, pero que por favor ya le contestara los mensajes. Parece ser que la situación económica de Enrique Guzmán no está muy bien que digamos. Así que darle todo lo que pide Frida Sofía está bastante difícil. Existe el caso en el que, por supuesto, de aquí y de allá puedan sacar dinerito y cumplirle todos los caprichos a Frida. Con esto, ella detendría la querella legal. Pero sí dejó muy en claro que ella no ofrecerá ninguna disculpa. Dale like a este video y síguenos en redes sociales. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.